Y ahora vamos a conocer los resultados de una encuesta sobre el proyecto de opinión pública de América Latina, conocido como Barómetro de las Américas, que de hace más de 10 años se realiza de manera regular por parte de la Universidad de Vanderbilt en distintos países de América Latina cada dos años. En el caso de Nicaragua, esta encuesta revela, o mejor dicho, confirma que a los nicaragüenses los problemas que más les afectan están relacionados con la situación económica, con el desempleo, el costo de la vida, la pobreza. Indica también que hay un crecimiento en la percepción de actos de corrupción relacionados con las relaciones cotidianas de la población, con la policía y con otras instancias de poder. Y en el plano político sugiere que mientras en Nicaragua hoy se mantiene un alto nivel de apoyo al sistema político y por lo tanto al régimen político gobernante, han bajado los niveles de tolerancia política y colocan a Nicaragua en algo que los autores de esta encuesta llaman autoritarismo estable. Nos acompaña el doctor Kenneth Coleman, politólogo, profesor de la Universidad de Michigan y uno de los autores de esta encuesta. Buenas noches, profesor. Gracias por acompañarnos. Bueno, es un gran placer participar en este programa. Esta encuesta se hizo en todo el territorio nacional, incluyendo la costa caribe. Sí, precisamente hicimos una cantidad de 1,547 entrevistas a nivel nacional, incluyendo la costa caribe. Las estadísticas oficiales de Nicaragua, por ejemplo, sobre el tema económico indican que en los últimos años ha habido un crecimiento económico modesto pero sostenible en torno al 4,5%. En esta encuesta, además de decir los nicaragüenses que lo que más les preocupa por encima de la seguridad ciudadana y otro aspecto es la situación económica, un porcentaje importante dice que la economía hoy en el 2014 o su situación o la percepción que tiene de la economía del país está peor que hace dos años. Bueno, el porcentaje era más o menos, hablando de la economía nacional, era algo como 42% diciendo que había empeorado durante los 12 meses pasados. Quizás vale la pena explicar que hicimos el trabajo de campo entre el día 25 de febrero y el día 22 de marzo. Entonces los datos refieren a este plazo de tiempo. Pero este es un incremento sobre el año pasado, sin embargo es debajo del promedio de todas las encuestas que hemos hecho. Yo creo que el promedio para esta pregunta era algo como 50%. Entonces no se debe exagerar esta respuesta. Y lo curioso es que la gente cuando se cambia la pregunta para enfocar la pregunta en su economía personal, en este caso únicamente un tercio, 33%, dicen que su economía personal o familiar haya empeorado durante los 12 meses pasados. ¿Cuáles son las percepciones sobre el tema de la seguridad ciudadana? Hace poco, por ejemplo, la Policía Nacional en Nicaragua ha brindado un informe que dice que la tasa de homicidios en el país, que es relativamente baja en comparación al resto de Centroamérica, estamos más bien cerca de los estándares de Costa Rica y Panamá, el año 2013 bajó incluso un poco más. En esta encuesta hay un 14%, casi 15% de personas que dicen que ellos o sus familiares han sido víctimas de algún acto de agresión o de asalto. Obviamente no podemos entrevistar a los muertos, entonces no podemos incluir asesinatos, pero la pregunta textualmente dice, ¿ha sido usted víctima de un acto de delincuencia en los últimos 12 meses? Es decir, ¿ha sido usted víctima de un robo, hurto, agresión, fraude, chantaje, extorsión, amenazas o algún otro tipo de acto delincuencial en los últimos 12 meses? Entonces el cambio era entre 13.5% en 2012 y 17.2% en este año, en estos meses de febrero y marzo. Y sobre el tema de corrupción, ¿qué es lo que midieron exactamente? Ok, vale la pena mencionar las preguntas específicas. Tenemos toda una serie de preguntas, la gran mayoría de las cuales hay siete preguntas que combinamos en una escala común, pero la gran mayoría refieren a la palabra de una mordida. Por ejemplo, algún agente de policía le pidió una mordida en los últimos 12 meses o en los últimos 12 meses algún empleado público le ha solicitado una mordida. Pero hay una pregunta que hemos alterado el vocabulario que hemos usado por una razón, es que otra pregunta dice, ¿para tramitar algo en el municipio como un permiso, por ejemplo, durante el último año, ha tenido que pagar alguna suma además de lo exigido por la ley? En este caso, bien podría ser que hay una cantidad que hay que pagar para ciertos servicios que está previsto en la ley. Entonces hay que hacer la pregunta en otra forma, porque cualquier pago no necesariamente implica una mordida. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, acabo de presentar algunos datos a una conferencia en el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas hoy por la tarde. Y las tres instancias donde más frecuentemente se enfrenta la posibilidad de un intercambio de este tipo, que implica una mordida o un pago adicional, sería con la policía, en hacer trámites con gobiernos municipales y en los juzgados. Pero es sumamente importante clarificar que 99.9% de la población tiene alguna interacción con la policía, pero únicamente 7% de la población tiene una interacción con los juzgados. Y por eso sí, aunque la tasa parece más alta en el caso de los juzgados, ligeramente más alta que las mordidas encontradas con la policía, el número absoluto es mucho mayor en el caso de la policía, porque todo el mundo tiene interacciones con un policía. Esta es la corrupción, digamos, de instancias que están muy cerca de la vida cotidiana de la población. Sí, eso es precisamente el punto. Estamos midiendo únicamente la corrupción experimentada en la vida cotidiana de la población. No podemos medir con una encuesta de la población lo que pudo haber sido el caso en el establecimiento de un contrato o de una concesión a nivel nacional, porque el público no está parte de este proceso. Hablemos de lo que dice esta encuesta sobre la percepción de los nicaragüenses en torno al sistema político, a la democracia, a los valores democráticos y a cuánta tolerancia o intolerancia existe. Ustedes presentan una conclusión, una combinación de varios factores que describen a Nicaragua conduciendo hacia una cultura política que llaman de autoritarismo estable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sí. Hay que clarificar un poco, porque eso no es precisamente nuestra interpretación, y yo quisiera clarificar nuestra intención y nuestra interpretación. Lo que hacemos es un cruce entre dos variables. Gente que tiene alto apoyo político o bajo apoyo político, y gente que exhibe alta tolerancia política y baja tolerancia política. Entonces, hacemos un cruce y alocamos gente a estas cuatro celdas. Entonces, la situación ideal para una cultura política democrática sería tener todo el mundo apoyando a sus instituciones políticas porque creen que son democráticas y con un alto grado de tolerancia política que permite a los demás participar en el proceso político. La peor situación sería tener una cantidad importante de gente en la otra celda opuesto con baja tolerancia política y alto apoyo para instituciones democráticas. En este caso, lo que hemos experimentado es un cambio, casi que se ha doblado el porcentaje de nicaragüenses que entre 2010 y 2014 se encuentran en la celda con alto apoyo para las instituciones políticas, pero baja tolerancia política. Se ha incrementado de 20% a 40% o 21% a 40%. El apoyo. No. Las personas combinando alto apoyo político y baja tolerancia política. Ahora, ¿se puede hacer una correlación si estas personas están ubicados en el espectro político, llamémosle, de izquierda o derecha o de apoyo al gobierno o asociados a la oposición? Bueno, permíteme hacer una clarificación previo antes de ir a esta pregunta. Nuestra interpretación es que esto no dice que Nicaragua ya es un sistema autoritario, ni tampoco que va a llegar a ser un sistema autoritario. Pero es medio preocupante que si existiera, vamos a suponer, cualquier líder con tendencias autoritarios que quiso restringir las libertades civiles o las libertades políticas, hay un 40% de la población que probablemente no tiene una tendencia de resistir ese tipo de esfuerzo por un liderazgo político. Esto es lo más que podemos decir. No podemos decir que ya Nicaragua es un país autoritario porque no necesariamente implica o dice esto. Pero en términos de tendencias políticas, no debe ser ninguna sorpresa que los aficionados o los simpatizantes del partido gobernante sean los que apoyan mayor al sistema político. Y probablemente, yo no, francamente, no he hecho este análisis, pero voy a hacerlo antes del informe final. Pero bien podría ser que los que apoyan al partido dominante en ese momento van a exhibir menos tolerancia política. ¿Qué tanto nivel de confianza existe en las relaciones entre los nicaragüenses con las instituciones y en cuanto a su grado de libertad para poder expresarse públicamente sobre políticos, sobre otros temas? Sí. Bueno, hay una serie de preguntas allá. Y voy a escoger primero la confianza que tiene la gente en hablar de la política. Porque por primera vez en esta encuesta en la historia de la POP, aplicamos una pregunta a la población sobre su nivel de confianza en hablar públicamente de la política. Un 55% por allá dicen que hay que cuidarse de hablar de la política aún entre amigos. Otro 34%, 35% dicen que no, yo hablo de la política frecuentemente entre mis amigos. Y otro 9%, y esta no era una opción ofrecida por la pregunta, pero los encuestados insistieron en 9% de los casos en decir que depende de las circunstancias. Entonces agregando categorías, tenemos 55% que dice hay que cuidarse y 9% diciendo que depende de las circunstancias. Entonces encontramos que una porción sustancial de los nicaragüenses sienten cierto temor de hablar abiertamente de la política. ¿Se puede comparar esa tendencia con otros países en los que ustedes han hecho su cuenta? Todavía no, porque es la primera vez, es la primera encuesta en toda la historia de la encuesta de la POP que hemos aplicado esa pregunta. Vamos a hacerlo en el porvenir en Nicaragua y en otros países. ¿Cómo interpreta usted ese resultado? Bueno, una inferencia que no podemos hacer estadísticamente y científicamente, pero representa una hipótesis, una hipótesis para comprobar o descomprobar o no provenir, es que los resultados a esa pregunta pueden seguir la tolerancia política. Si está bajando la tolerancia política, probablemente está subiendo, posiblemente está subiendo la desconfianza en hablar abiertamente de la política. Pero en otro sentido, esta serie de preguntas que usted hizo refiere a instituciones, por ejemplo. Bueno, sacamos el mismo resultado que hemos sacado anteriormente en Nicaragua y en la gran mayoría de los países latinoaméricos, con la excepción de países que no tengan Fuerzas Armadas. Pero generalmente las Fuerzas Armadas salen como institución en que hay mucha confianza. Generalmente en muchos países la iglesia sale en segundo lugar. Esta vez no en Costa Rica salió en los términos, disculpenme, salió en el tercer nivel. El segundo nivel era interesante, los medios de comunicación. Y también hicimos una pregunta sobre la importancia de tener medios de comunicación independientes del gobierno y la gente valoriza medios independientes de comunicación social. Pero en el sótano encontramos, como siempre encontramos, aún en los Estados Unidos encontramos que las instituciones que generan más desconfianza incluyen los partidos políticos y el Congreso en los Estados Unidos. Acá sale la Asamblea Nacional. ¿Y el sistema electoral cómo es evaluado? Ligeramente arriba de estos dos. Pero en el tramo inferior. Sí. Las reformas constitucionales es otro de los temas que ustedes preguntaron en esta encuesta después de que ya habían sido aprobadas en segunda legislatura. El 70% de las personas respondieron que no conocían sobre las reformas. Es decir, que no conocían que habían sido aprobadas o que no conocían el contenido de las reformas. Sí. No, era una sorpresa para mí. Yo hubiera, leyendo la prensa, yo hubiera esperado una cifra mucho más alta. Y lo curioso de nuestros resultados es que aún entre las personas con una educación superior, únicamente 51% dicen que estuvieron enterados de las reformas constitucionales. 70% no conocían, 30% sí conocían. De los que conocieron de las reformas, los resultados de sus opiniones están divididas. Sí. Bueno, de los 30% que conocieron de las reformas, una mayoría, bueno, uno como 80%, 70% dijeron que sí fueron aprobados. Pero una mayoría, no una mayoría abrumadora, pero una mayoría dijeron que el concepto de la reelección presidencial indefinida era mala idea. Una mayoría, otra vez, no abrumadora, pero una mayoría de estos 30% dijeron que la idea de permitir el servicio de oficiales militares o oficiales de la policía en cargos públicos no electorales era mala idea. Pero estamos hablando entonces de una sociedad políticamente desinformada. Es decir, por un lado le creen o confían en los medios de comunicación, pero por el otro lado no están al tanto de decisiones fundamentales como esta. Es algo como es buena idea tenerlos, pero no tenemos que usarlos. O quizás lo que ocurre también es que la mayoría de los medios de comunicación, por lo menos los electrónicos, que están controlados por el aparato del gobierno o aliados del gobierno, están dedicados a dar informaciones sobre la nota roja, sobre entretenimiento, sobre otras cosas. El canal interoceánico, sin embargo, sí es algo en torno a lo cual las personas sí están informadas y saben de que hay un proyecto que aunque no existe, como las reformas que ya se aprobaron, pero la gente sí sabe algo que está pasando con el canal. Sí, hay dos o tres elementos acá que quizás debemos mencionar. En primer lugar, tiene una historia, por lo menos durante el año pasado, y entonces la discusión de la reforma constitucional era muy compactada en dos meses. Esto puede explicar un poco por qué 75% están enterrados del canal y únicamente 30% de las reformas constitucionales. Pero la otra cosa es que el discurso presidencial siempre se ha planteado, aún hasta ayer, planteando que vamos a resolver, vamos a erradicar la pobreza con ese megaproyecto, que vamos a generar empleo, vamos a ayudar a la economía. Y esto sale en las calificaciones que la gente dan para explicar sus actitudes hacia el canal. Al lado negativo, lo mencionado más frecuentemente era una mención por 43% que tienen temores de los efectos ambientales del canal. ¿Cómo aparece el tema de la propiedad? Que es otra preocupación que ha sido expresada porque, bueno, ahora ya hay una ruta, se supone que en torno a esa ruta se desatará ahora una ola especulativa en torno al control de la propiedad. La ley de canalera le permite al concesionario prácticamente expropiar esas propiedades y pagándolas a precio catastral, cosa que fue recurrido por inconstitucionalidad, pero la Corte Suprema de Justicia le dio luz verde al canal de esa manera. ¿Qué dice la gente? Bueno, es muy interesante porque escribimos una pregunta, no pensando necesariamente en el caso nicaragüense, porque estamos aplicando la pregunta en todos los países americanos, pero es precisamente sobre el concepto de expropiación de propiedad privada en nombre del interés nacional. Bueno, nueve, más que nueve de cada diez nicaragüenses dicen que el gobierno no debe ser capaz de hacer esto sin el permiso del expropiado. Entonces, es un resultado bastante dramático y todavía no ha ocurrido ninguna expropiación hasta el momento para ese proyecto. Cuando empiezan las expropiaciones puede ser un problema de la política pública. Esta encuesta usted la ha presentado ya en distintos foros en la Universidad Americana, mañana la presentarán en Bluefields, en distintos lugares. ¿Cómo pueden los ciudadanos acceder? ¿La información está disponible en algún sitio? Bueno, vamos a poner todo lo presentado en el sitio de web de la POP. Se puede entrar las siglas LAPOP y quizás Vanderbilt University y le va a conducir al sitio de web con los resultados más recientes. Se puede buscar Nicaragua y buscar los resultados. Gracias al profesor Coleman. Seguiremos hurgando en esta encuesta que tiene muchos otros hallazgos de interés sobre la cultura política nicaragüense.